¿Cómo se te ocurrió la idea de hacer fábulas para los niños pequeños? Bueno, la idea no era mía, porque era de un grupo de profesores que trabajamos aquí desde hace años en lengua y buscamos una manera de integrar distintos elementos. Por ejemplo, trabajo en grupo, al mismo tiempo que desarrollar la técnica literaria y luego hacer algo por el bien de los demás. En este caso, contárselo a unos niños pequeños intentando conseguir un objetivo. Érase una vez una hurraca a la que se le antojaba todo lo que veía. Un día, la hurraca salió a la ciudad para ver si se encontraba con algún objeto curioso. Al llegar a la ciudad, la hurraca se puso en la rama de un árbol y se quedó todo el día esperando a ver algo para ponerse unido. Pasaron horas y horas hasta que de repente al final de la calle apareció un niño con un refresco. Cuando llegó al lugar donde estaba la hurraca, la chica extendió la mano y tiró la lata a la basura. La hurraca emocionada esperaba a que la chica se acercara. Cada vez saltaba con más emoción. La hurraca ansiosa voló lo más rápido que pudo y la cogió con su pico. Llegó a su nido con la lata, la posó con el resto de las numerosas cosas que guardaban en él y se puso a dormir. Al día siguiente, como todos los días, volvió a la ciudad. Se puso en la misma rama del mismo árbol que siempre esperaba ver su tesoro. Ese día no era un día cualquiera. Hacía frío y de la calle aparecían ciertas personas. No se lo podía creer. Había familias enteras. Los niños se sentaban en el borde de la acera y los adultos estaban detrás. Las señoras mayores se asomaban desde los balcones. Parecía que estaban esperando algo. Cada vez iban llegando más y más personas y esa calle vacía en la que se posaba la hurraca se camuflaba con la multitud. Pasaron horas y horas y la gente seguía esperando. Se veían a los niños correr de lado a lado de la calle. La gente no paraba de hablar. Algunas personas se iban y volvían con la merienda para los niños. Y de vez en cuando pasaba un señor que llevaba un carrito lleno de dulces. Los niños se dirigieron a sus padres y empezaron a gritar ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! Todos se colocaron en sus sitios y a lo lejos había un montón de luces, personas disfrazadas y un carruaje enorme que tiraba caramelos. Cuando todos se fueron, la calle quedó llena de papeles y envoltorios. La hurraca cogió todo lo que pudo y se lo llevó al nido. Cogió tantas cosas que ni ella misma cabía en él. Por ello, esa noche tuvo que dormir en la rama del árbol, fuera del nido. Cuando la hurraca se despertó, fue a su nido, pero el nido ya no estaba. No se lo podía creer, ya no estaba su nido. Miró hacia un lado, miró hacia otro, hasta que se subió a la copa del árbol. Miró hacia abajo y, entre las ramas, había una luz. La hurraca decidió acercarse para ver lo que pasaba. Y era el camión de la basura que, como siempre, barría y recogía la suciedad del suelo. Pero, no podía ser. Los barrenderos estaban tirando su nido junto a todos sus objetos. Ella comprendió que el nido se había caído por el peso de todas las cosas que había dentro. Triste, se vio a la rama del árbol y había aprendido una lección. Moraleja, ser avariciosa y desearlo todo casi siempre trae malas consecuencias. ¿Crees que a los niños pequeños le han gustado lo que los niños de la ESO han hecho para ellos? Sí, yo creo que les ha gustado mucho porque es una actividad que no se esperan, no se esperan que vengan unos chicos más mayores a contarles un cuento y que se lo cuenten en la forma en que se lo cuentan, que es realmente como un cuentacuentos total de los que ven, que ocurren en televisión. Los chicos mayores lo escogen en grupitos y les van contando y enseñando el cuento que han creado. Con lo cual yo creo que les gusta muy bien a ellos que lo reciben y a los que lo hacen porque es algo distinto. Así que yo creo que sí, disfrutan todos y disfrutamos todos. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que se llama?